Música Quería saber cuántos años tiene la joven estudiante cuando estudiando en la universidad no vaya a ser como Gaby Arellano 22 años, entré a la universidad en el 2015 y estoy próxima a graduarme en enero o marzo Ok, respondió la pregunta No tiene cara, tiene cara este tipo o nada, vale Fácil, pasa por ella mía Bueno, mensajería Soy pensionado y tengo 7 meses sin poder cobrar Lamentable Me preguntan que si hoy día se agrada el corazón de Jesús, no sé No sé si alguien me puede ayudar con eso Sobre eso También dicen por acá el amigo Lugo Gerardo, felicitaciones a la joven universitaria invitada por su forma de expresarse nos llena de orgullo como venezolanos que sí tenemos futuro para recuperar nuestro país con verdaderos valores y principios ¿Cómo está la narrativa interna entre los partidos de oposición? Porque, bueno, he terminado Adelante Porque si algo es público es que se andan echando cuchillo y echando cuchillo los líderes, los medianos, los cuadros Yo estuve en una red de prensa eran unos 21 días del Frente Amplio y cuando se sentó Rando Fernández Medina el gobernador se paró primero justicia y lo de voluntad popular Pregunto Si en verdad ustedes andan bien o se refleja Así como en los hogares donde los papás no sirven punzipotes los chamos van igualitos ¿Cómo van ustedes ahí? Bueno, primero yo estoy aquí representando a los venezolanos a los jóvenes venezolanos a los estudiantes que estamos en las universidades más allá de un partido político más allá de cualquier cosa Y más bien el hecho de que haya diferentes opiniones es algo que yo celebro mucho y que es lo que intentamos impulsar desde las mismas universidades que es sabroso que nosotros podamos sentarnos en una mesa y discrepar y que uno piense distinto que otro En esos pequeños consensos es que realmente se construye el país Entonces sí se pueden tener muchas divisiones muchas opiniones diferentes pero no es al final eso lo que queremos como demócratas que hayan opiniones diferentes y que se les permita competir para que nosotros como venezolanos y como jóvenes podamos decidir realmente cuál es el criterio que va más con nosotros Eso es lo que yo en verdad espero y aspiro que podamos hacer en Venezuela y por los años que vienen y las generaciones que vienen Sigo rápidamente en mi serie de textos se nos acaba el tiempo dice por acá En la UCB, PJ y Voluntad Popular le hicieron la guerra a Bandera Roja Tildado de Chavista ¿Qué sabe de eso? Yo no sé nada Esa lucha fue meramente estudiantil No fue una lucha de partidos políticos O sea que sí fue verdad entonces lo que dice el televidente No, no, no me consta No me consta y se lo digo personalmente porque yo soy de la Universidad Metropolitana Nosotros apoyamos los procesos democráticos dentro de las distintas universidades y sobre todo nosotros sentimos que es importante que los procesos de las universidades no se vean como procesos que están viciados por los partidos Nosotros los estudiantes tenemos nuestro propio criterio nuestra propia voz ¿Se acuerda no agarra en línea el partido? ¿Usted en Voluntad Popular lo que diga Leopoldo y todo el combo? Yo no soy de Voluntad Popular Yo no milito en ningún partido político Yo soy representante estudiantil y en mi virtud de representante estudiantil no milito en ningún partido No milito en ningún partido Pero los partidos yo soy pro partido Los partidos tienen que existir No, yo había preguntado porque si son de esos movimientos los movimientos no existen solamente en la mente de quien los propulsa Yo siento todo lo contrario Los movimientos existen mucho más que cualquier otra cosa porque los movimientos mutan dependiendo de lo que las personas a las que representan sientan Ay, está la caída y es determinada en un partido político cual criticaron Es el tema Son movimientos hasta que cuando llega el chance de la repartidora de cargos se convierten en partidos Sí le puedo decir Y no hay tarjeta Sí le puedo decir que al menos yo hablo por mí y hablo por cientos de jóvenes y sobre todo por la naturaleza de lo que es ser representante estudiantil Nosotros no estamos viciados por los partidos políticos y más bien esa es una imagen que se tiene que sacar incluso las mismas juveniles de los partidos políticos Son chamos venezolanos como cualquier otro que opinan de una manera específica y por eso se agrupan para impulsar una idea y un pensamiento y no hay nada más bonito que eso El hecho de que se piense que los partidos políticos vician que los partidos políticos y lo digo yo que no pertenezco a ninguna juvenil de ningún partido político Yo represento a mis estudiantes Yo represento a la juventud venezolana y claro yo tengo mi postura yo tengo mis ideologías yo tengo todo lo que lo que yo siento Demócrata, liberal, republicana ¿Cuál? Demócrata Siempre demócrata Siempre demócrata Sí siento que tiene que haber un cambio de sistema Redes sociales de Ana Ferreira ya nos llegamos hasta el final por hoy Ana Ferreira N Ana con dos N's Ok Un millón de gracias Gracias Tenemos la agenda Vamos a la pausa Otros invitados nos esperan